¿Qué tal amigos de Bridón? Yo soy el Indio Necio y vengo de Michoacán, vale. Quiero decirles que en este nuevo programa que van a tener el nuevo conceito de Bridón, pues yo soy el nuevo conductor, porque en tal Toño Aldeco, ese vale ya está obsoleto. Ese vale ya es como una maquinaria viejita, ya no sirve. La gente lo que quiere ver es alguien guapo, así como yo, como su servidor. Entonces yo soy el Indio Necio, vengo de Michoacán y soy su nuevo conductor, vale. ¡Vámonos! ¡Ánimo! Bueno amigos, seguimos aquí en su programa Bridón, el mejor programa de este género. Y mira, vale, creo que pues ya hay fiesta, nomás que déjame bajo de esto, porque ya se me cansaron las patas, la voy teniendo a caballo. Vamos para la fiesta, vale. ¡Vámonos!